Música Eres fuego en mi piel, leño que arde de presa amor Música Tienes el beso más fiel del planeta Robándome el corazón que se muere de amor Por alguien como tú, que me quiera alguien como tú Si me arruinarás, soy como tú Lo que siempre está dando yo Yo te quiero Alguien como tú Si me arruinarás, soy como tú Que me quiera alguien como tú La que nunca brilla y sabía Nada tenía hasta ayer Solo sombras en la pared Nada tenía entre el cielo y la arena Siento que todo cambió Llega mi mundo el amor Creo que el viento sopló finalmente Al fin estás aquí Y estoy loco por ti Por alguien como tú, que me quiera alguien como tú Si me arruinarás, soy como tú La que siempre esperaba yo Yo me muero Alguien como tú Si me arruinarás, soy como tú ¡Az 촉. Si me arruinarás, soy como tú Don't miss a love Alguien como tú, que me quieras, alguien como tú, si barrerás él como tú, la que siempre he esperado yo, yo me quiero. Alguien como tú, que me quieras, alguien como tú, si barrerás él como tú, la que siempre he esperado yo, yo me quiero. El amor existe en todo ser humano, es un sentimiento que nos motiva, es algo mágico, algo que nos conduce a una entrega total.